¿Por qué no te callas si no sabes nada, no digas nada? Vos crees que sos genial, pero no te da si no te das Oh no, que estás tan pendiente de lo que dirá toda esa gente Que ya no es que me enfrentes tan igual como diflerente Ah, y ahora ¿quién cayó? Mira, ah, ¿quién cayó? Oh, sos víctima fatal de lo que te falta, de lo que no hay ¿Y para qué quieres? Todo lo que buscas No quieras más, no pidas más Oh no, estás tan pendiente de lo que dirá toda esa gente Que ya no ves quien te miente No ves cuando te mienten Ah, y ahora ¿quién cayó? Mira, ah, ¿quién cayó? Oh, oh, oh Estás tan pendiente de lo que dirán toda esa gente Que ya no ves quien te miente, no ves cuando te mienten Y ahora ¿quién cayó? Mira, ¿quién cayó?